Bueno, pues soy Agus Barandearán, miembro de Corronzi, y para nosotros estar hoy aquí en el NoMusic, en Valencia, tocando en directo es una gozada, es una gozada porque llevamos cuatro meses en nuestras casas, somos un grupo que estamos acostumbrados a tocar unos 50 conciertos al año por todo el mundo, se nos han cancelado giras en Estados Unidos, en Chipre, bueno, en un montón de lugares, y de repente, al de cuatro meses, venimos a Valencia en unas condiciones especiales, unas condiciones sanitarias especiales, pero con mucha alegría, con muchas ganas de agradar a la gente, y, una vez más, con intención de ser un escaparate de la cultura vasca. Para nosotros, el Festival NoMusic y los programadores que están apostando por la música, que están apostando por hacer conciertos, ¿qué te voy a decir? Es una gozada, es una gozada porque ayuda al sector, ayuda a la música, y nosotros nos sentimos vivos, necesitamos un chute del público, de ese aplauso del público para volver a sentirnos músicos. Bueno, nosotros traemos, lo decía antes, un escaparate de la cultura vasca, yo creo que somos una cultura muy especial, muy diferente al resto de la península, y traemos nuestro idioma, nuestra euskera, traemos nuestra triquitisha, como no, traemos unos ritmos muy vivos, enraizados en la cultura vasca, pero siempre al escucharse con la triquitisha, al escuchar esa triqui, esa acordeón diatónica, yo creo que recuerda un poco a nosotros, por lo menos a nuestros ancestros, y a ese guiro, a ese ambiente de las romerías vascas, ¿no? Y yo creo que además que esta tarde vais a ver a los dancharis, a dos dancharis, a dos pedazos de dancharis, a Izaskun y a Laiz, a las hermanas Ora, y la verdad que son majísimas, que bailan perfectamente, son campeonas ahí de varios concursos, y yo creo que vais a poder gozar de ese escaparate, de ese pequeño mojón que vamos a meter aquí en Valencia para que podáis disfrutar de nuestra cultura. Gracias. 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 Gracias.